Viajando Viajando voy, ¿para qué lo das? Jamás he de volver, jamás he de volver Viajando voy, ¿para qué lo das? Jamás he de volver, jamás he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi Rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi Rey Música Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi Rey ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi Rey Un cielo Uwe